Música Hemos seleccionado 8 diseñadores que tenían una fragilidad desde los 23 hasta los 31. Queríamos que fueran de verdad de diseño industrial, que fueran pensados para una producción. Nos parece que todos los productos expuestos aquí son ideas frescas. Pues el concepto de la etapa arcaica es básicamente construir un vínculo emocional entre la persona y la comida. Entonces estaba más interesado en el lugar que la forma y la ergonomía, más en crear una pieza conceptual, más en crear ese vínculo. Entonces, nada, la reinterpretación del hombre prehistórico ha adaptado a los utensilios de ahora, vamos. Música Estoy encantado con que haya iniciativas de este tipo. O sea, que empresas como Nuevo Estilo y Audi se preocupen por proyectos que no tenemos normalmente salida y que cuesta mucho sacar sin medios y recursos. Bueno, mi pieza se llama Tupu. Es una silla, como podéis ver. Mi interés no iba tanto como en el de hacer una silla, como en el de crear una estructura. Bueno, yo creo que es muy importante que las empresas como Audi en este caso se impliquen en la promoción de jóvenes diseñadores porque es importante que la sociedad empiece a entender que el diseño no es solo algo estético, sino que podría aportar a las empresas valores mucho más importantes. Básicamente es un sistema constructivo en el que, bueno, funciona sin ningún tipo de clavos, ni de tornillos, ni de cola y entonces funciona a través de cajas, está basado en la carpintería tradicional y para eliminar el tema de la cola lo que se utiliza es un conector de metal que mantiene las dos piezas unidas. Entonces, ese sistema constructivo se puede aplicar a cualquier tipo de pieza inmobiliaria. El objetivo es desarrollar un proyecto de innovación social y qué mejor forma de hacerlo que en un programa como Decoración, que ya lleva unos años de consolidación en Madrid, y hemos querido participar apoyando a los jóvenes talentos y a los jóvenes creadores de cara a estar presentes siempre en el mundo del desarrollo y la innovación social. Hay una generación nueva, bien formada, responsable, con la herencia genética que tiene todo lo que es la creatividad española. Y desde Nuevo Estilo pensamos que es importante ayudarles. Bueno, esto aporta el que estemos trabajando todos, aportando por el diseño, creo que el diseño español es considerado uno de los mejores del mundo, y ese es el momento de ayudar a los jóvenes que están empezando, que para ellos es muy difícil, el estar todos unidos, tanto a Nuevo Estilo, Audi, promocionar esto, para nosotros es un momento único de poder ayudarles a ayudar a subir. El nivel de acabado es fino, cuidado, algunos prototipos donde se debe el saber hacer, y el nivel de los proyectos es súper interesante. Las piezas tenían detrás bastante reflexión y eran fruto no solo de una forma, sino de un planteamiento a las que es muy interesante y muy serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!